Hola, soy Andrea Ortiz, docente de laboratorio de la Escuela de Cine y Fotografía Zona 5. El día de hoy veremos las partes básicas de nuestra ampliadora. Del lado derecho tenemos la ampliadora de 35 milímetros. Del lado izquierdo tenemos la ampliadora de formato 120. Ambas ampliadoras tienen las mismas partes básicas, que son cabeza en ampliadora, eje de altura y base en ampliadora. El eje de altura lo manipulamos del mando de la altura, que lo encontraremos a este lado. En la cabeza tendremos portafiltros, portanegativos, fuelle de enfoque y objetivo con sus correspondientes diafragmas. Con estas partes básicas ya podemos realizar una correcta copia de nuestros negativos. Esto y más podrás ver en nuestro curso profesional en la Escuela de Cine y Fotografía Zona 5.